La Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico se refirió al incidente abordado y divulgado en algunos medios de comunicación sobre la situación vivida por la turista Brenda Barrantes y su padre Miguel Barrantes, cuando este último presentó un evento por su condición de diabetes al llamar al 911 por parte de los familiares. Ambos visitaban el Parque Nacional Chirripó. Explicaron por medio de un comunicado que al señor Barrantes se les brindó atención en primera instancia por vía telefónica y se les suministró azúcar por parte de los familiares. Ante hechos como este, en el área piden que al ingresar a un parque se debe llevar consigo los medicamentos que han sido recetados por los médicos, hacer la consulta médica sobre la gira que se piensa desarrollar por la exigencia física y condiciones ambientales extremas del sitio y se continúe el tratamiento según las indicaciones dadas por los médicos, ya que, como se puede evidenciar, el organismo puede reaccionar diferente a las condiciones habituales a las que se está acostumbrado. Así como también hay que recordar que el ingreso a estos sitios actualmente es de forma abierta y no existe una distinción de admisión por perfil de visitante y la estructura de atención de emergencias es muy básica, lo cual también deriva una responsabilidad directa a la persona que decide visitar cualquier sitio. Ronald Chan, director regional del área de conservación, manifestó que la administración del Parque Nacional está realizando las gestiones correspondientes a fin de que se implemente un mecanismo funcional para que tanto los funcionarios como sus colaboradores puedan atender la emergencia, ya que los funcionarios se encuentran en otro edificio y no en el albergue principal, lo cual dificulta que se pueda intervenir en alguna situación que amerite. Además, que se está consultando a expertos que puedan validar la necesidad de contar con herramientas que permitan controlar la admisibilidad y definir perfiles idóneos de los visitantes que practican turismo de aventura en esta área silvestre protegida, para evitar así que usuarios con factores de riesgo se expongan a este tipo de situaciones. A lo interno, el albergue base Crestones en el Parque Nacional Chiripó, en condiciones extremas a una altura aproximada de 3.200 metros sobre el nivel del mar y en un sitio donde no hay cobertura para señal telefónica con cobertura celular, el SINAC y sus colaboradores han previsto escenarios para la oportuna comunicación de los visitantes, incluyendo los incidentes de emergencia, brindando a todos los visitantes dos teléfonos fijos a disponibilidad del que necesite utilizarlos y se encuentran debidamente rotulados, así como también se ha facilitado conexión de internet de forma gratuita a todos los visitantes. Sin embargo, el SINAC es consciente que existe aún muchos aspectos por mejorar en un proceso de mejora continua permanente. Cabe indicar que se cuenta con un botiquín táctico tipo mochila, que se ubica en base Crestones, con equipo mínimo para la atención de emergencias como oxímetro de pulso, ambú, gazas, cortanillos, sábanas térmicas, pastillas de parafina, férulas inflables, equipo de medición de presión y frecuencia cardíaca, entre otros. Por razones de seguridad, ya que en el albergue se da el ingreso de personas ajenas y en condiciones ilegales, este botiquín se encuentra en custodia del funcionario guardaparque en el área administrativa del albergue Base Crestones.